Se ha escrito glorificado. Santiago capítulo 4, en la altura del verso 3, quiero leer aquí el encabezado. Y el tema de este poderoso estudio es por qué tus oraciones no son respondidas. Este es el primero, después vamos con la tercera dimensión, las tres dimensiones de la oración. Y después seguimos por ahí, no se sabe cuándo terminemos. Sea Cristo glorificado. Santiago 4, 3. Y vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga la visita a aquella joven que nos visita. Le decimos que es más que bienvenida a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y yo también digo amén. Y dicen así, pedí y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Dale gracias a Dios por la palabra. Y puede sentarse en el día de hoy. Sea Cristo glorificado. Amado, Adriana la oración tiene muchas telas que cortase a Cristo glorificado. Entonces vamos a resumir para no cansarlo ni cargarle el cerebro en un solo estudio, sino que parte por parte le vamos a explicar lo que es la oración y sus dimensiones. Cuando hablamos de oración, escuche ciencia, escuche misterio. Todos conocemos que es hablar con Dios. Cierto. Cuando nosotros oramos, no solamente hablamos con Dios, sino que tenemos una intimidad mediante la oración y una relación con Dios. Cuando usted tiene una intimidad con alguien y tiene una relación con alguien y usted comienza a establecer lo que es una conversación con aquella persona, sabemos que se forma lo que es un diálogo. Entonces, donde hay un diálogo, usted habla, con el que usted habla, se mantiene en silencio y cuando usted termina, entonces él le responde conforme a lo que usted le habló. Entonces después usted hace silencio y entonces al que usted le habló, él comienza a hablarle a usted y entonces usted comienza a hacer silencio. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios no escucha. Ahora, cuando Dios la escucha, entonces ahí mismo viene la respuesta de Dios porque tú tienes una intimidad y una relación con Él. Para usted establecer una conversación con alguien, tiene que haber un diálogo. Si no hay un diálogo, entonces usted está hablando solo. Entonces hay personas, mi hermano, que sus oraciones no están haciendo efecto. Hay personas que sus oraciones no están siendo contestadas, ministro Ramón. Hay muchos puntos que pueden provocar que tus oraciones no sean contestadas. Por eso hay personas que oran, oran y lloran y no ven respuesta de Dios. Entonces la oración no está siendo eficaz. Personas que tienen años orando. Dos años orando. Tres años orando. Y nunca han visto respuesta porque se están orando en balde. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Entonces usted está hablando solo con quien usted está hablando. Si usted habla conmigo, después que usted me habló, ¿qué usted está esperando de mí? Entonces, ¿cómo hay gente que hablan con Dios, ministro Ramón? Tienen meses hablando con Dios. Tienen años hablando con Dios. Y nunca han visto una respuesta de Dios. Tu oración no está siendo eficaz. Hay un fallo en esa oración. Entonces yo te voy a revelar los puntos, amados, que puede hacer que tu oración no sea eficaz y tu oración no sea respondida. Primer punto. Juan capítulo 9 verso 31. Mira lo que dice aquí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es que dice aquí? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Hay personas que están orando y Dios no lo está escuchando porque es que son pecadores. Dios no escucha un fernicario. Dios no escucha un adúltero. Dios no le responde a una persona que está lleno de rencor, de odio, de raíz y amargura, de sedo, de envidia, de vanagloria, de rebeldía, de desobediencia, de alcohol, de idolatría. Dios no le responde ni oye a una persona que está en pecado. Una persona que está mal delante de Dios y está en pecado. Lo mejor que ni ore porque Dios no le va a responder y le va a escuchar. Vamos a repetírtelo a ver si no entendiste. Tu mente está con los científicos, con los astronautas y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, si Dios no te está escuchando y Dios no te está oyendo es porque hay un fallo. Si tú sabes que tú estás en pecado, si tú sabes que tú estás mal, arréglate con Dios y por eso es que tú no ves la respuesta de Dios. Por eso tú oras y tú oras y tú oras y tú mismo sientes que tu oración no está siendo contestada porque es que aquí hay un fallo. Por eso es el tema ¿por qué tus oraciones no están siendo respondidas? Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué dice la Biblia? Que si alguno es temeroso de Dios que dice la Escritura hablando del problemita que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué dijo el predicador? Que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios escuche y esté atento a las oraciones de los justos. A las oraciones de un hombre que guarda su palabra de un hombre íntegro. Ahora tú sabes de la única forma que Dios puede escuchar a una gente que está mal. Si se humilla delante de Dios y viene humillado. Vamos a leerlo aquí. Salmo 51-17 Hoy venimos con misterio hoy venimos con ciencia Hoy usted va a danzar aunque usted no quiera danzar Hoy usted va a danzar y habla la lengua No acepto a nadie apagado a nadie malancólico y a nadie de que siento sueño que siento que me quiero oír que cuándo que van a terminar Hoy tú vas a botar uno hasta por la pestaña en el día de hoy Mira lo que dice aquí Que es mi perviciencia que te voy a deshacer en el día de hoy Hoy tú vas a conocer por qué estas oraciones no están siendo contestadas Mira como dice Isaías 51-17 Salmo Perdón Dice Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado Dios no deprecia Tú quieres que Dios te responda Ven humillado ante Dios Ven rendido ante su presencia A unos impíos cuando vienen humillado ante Dios Dios les responde Yo tengo un familiar amado que le dieron unos cuantos plomazos y en medio de su muerte le llegó ministro la cita bíblica que dice clama a mí yo te responderé y él humillado dijo Señor sálvame Señor te voy a servir y que hizo Dios Dios lo libró y lo salvó ¿Por qué? Porque vino humillado a gente que le pide petición a Dios Señor si Tú me sanas te voy a servir si Tú sanas a mi hijo te voy a servir si Tú me contestas tal petición te voy a servir y vieron humillado y Tú sabes por qué Dios lo responde y lo escucha para que ellos vengan a la presencia de Dios para que ellos se arrepientan y no tengan justificación en aquel día de que Dios no lo escuchó y de que Dios no les respondió pero cuando Tú ves son gente que están humilladas y Señor se ven a mi hija Señor repóndeme Señor no he comido Señor no me voy a desayunar debo la casa el carro se me dañó y en medio de esa súplica Dios le contesta y le responde aunque Dios sepa que no se vayan a arrepentir pero si se murió y se nos llevó el diablo no tienen justificación y para eso es que Dios lo hace dando a entender que si Tú quieres que tus oraciones sean contestadas Tú tienes que ver un humillado ante Dios hay gente que viene con una arrogancia como yo conozco uno que hasta de Carriauta cuando oraba Señor ahora es ahora Señor te dije que ahora te va a secar no es cuando usted diga ni cuando yo diga ni cuando diga el pastor ni el profeta ni el evangelista es cuando Dios diga como que ahora Señor y es ahora y es ahora y es ahora no si es Tu voluntad Señor cuando te plazca por eso la Biblia establece que cuando tú tienes corazón tienes corazón ruego busque su Biblia Efesios 618 que yo les voy a enseñar escritura en el día de hoy Efesios 6 18 mira lo que dice aquí y alguien y alguien léame Felipense 4 6 618 mira como dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo los santos lea Felipense alguien 4 6 duro por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia ven aquí habla que cuando tú tienes que orar tienes que orar con súplica te lo suplico Padre contéstame Padre dice ahora súplica Padre te lo ruego cuando tú pides súplica cuando tú pides ruego es que ya es auxilio tú dependes de esa persona tú sabes que cuando tú dependes de alguien que es la única persona que puede sacarte ese problema tú dices te lo suplico tú te estás rindiendo tú estás soltando tu ego tú estás soltando tu yo tu orgullo tú te estás radiando por el suelo tú estás radiando el suelo lleno de lodo lleno de bacteria fecal y tú dices te lo ruego te lo suplico tú lo ves cuando la gente lo van a matar y dicen ay te lo suplico no me mates ay te lo ruego es que la vida es tuya esta es la mano de él que tú dependes de él entonces que dice la escritura que cuando tú tienes corazón tienes corazón ruego y súplica hay gente que esas oraciones no son contestadas porque ellos no les rúen a Dios ni les suplica son martíos que el diablo se fue la luz y se pagó el inversión me estás mirando raro ahora tan como los fariseos los fariseos son oraciones los fariseos eran los que más oraban y tú sabes por qué esas oraciones no eran contestadas porque eran martívos que el diablo que el señor los reprende en el nombre de Jesús Mateo capítulo 6 y yo dije en el antiguo tratamento y esa herejía mató capítulo 6 verso 5 mira como dice y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el horario de en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos ticos que ya tiene su recompensa mas tú cuando ores entras en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público tú sabes porque hay gente que no reciben y Dios no le contesta sus oraciones porque están como los fariseos ellos están orando para que vean hay gente que oran y no oran para Dios hay gente que suben a los montes a orar y no suben a orarle a Dios lo suben suben para después bajar y dicen yo estoy orando 3 horas yo estoy orando 4 horas yo estoy orando 5 horas yo estoy orando 10 horas si usted está orando haga silencio que dice ahí esa es su recompensa su sonido eso de que el citrante se ponía se ponía adelante por el mundo ellos dicen que se están orando y el problema escucha ciencia no era el orar en público entonces revelé un misterio en el día de hoy ese no era el problema tú sabes cuál es el problema la intención con la intención como lloraban ellos lloraban en público era para que lo vieran que ellos están orando y ellos eran corruptos y perversos entonces como ellos están orando iban a decir wow pero esta gente tienen comunión con Dios tienen relación con Dios mira como ora porque no es pecado todo en público como así Felipe claro usted puede ir a la calle y encontrarse con un sinnúmero de impíos y le hacían a los ojos que aquí vamos a orar ahora que el nombre de Jesús sea una oración y Dios libertad y cambiarlo pero tú oraste para que te vean ahí tú oraste para glorificar a Dios para que las almas sean libres a veces tú haces actividad en la calle hacemos cultos actividades en grande y se comienza a aclamar para que Dios limpia los aires satura los aires entonces el problema de los fariseos era con la intención con el cual él lloraba él lloraba para que lo viera usted tiene que correr en secreto si usted está orando usted se tranquilo para la gente que le dé mil años sin orar y en silencio y después que duran tres días orando y que estoy orando di que treinta horas y que amanece orando y que tengo casi la rodilla pelada dale una parte más seco con rabo de yuca predicó más seco con rabo de yuca tocó no acontesiona cantó no acontesiona minito cogió el micrófono y no acontesiona y tú y se va pero ella dijo que amanece orando es que ya yo lo veo esa es su recompensa la Biblia dice que cuando tú eres entra a tu aposento tranquilo que nadie sepa y cuando la gente te vea este hombre como que está frío este hombre yo no lo veo clamando lo veo calladito este hombre no porta candela no porta brasa no porta etufa no porta transformador no porta cable y todo el mundo meroteciándote porque no te están viendo haciendo el ganabía ni que tú oras ni que tú eres el comer candela y que tú eres el comer fuego y tú eres el que andas con el espíritu y de repente fulanita por aquí con una parte el pastor fulano aquí con una parte la profetisa fulana con una parte mire tú subes humilde levanta la mano dos y tres demonios una gloria todo el mundo sorprendido porque lo que tú buscas es el secreto Dios te lo recompensa en público si usted no está a buscar ministro te va a ir con una gloria el sin que te paraste ministro tú vayas sintiendo gloria en el motor que Dios te guarde por ahí tú sabes el problema de la gente que la gente quiere que Dios lo recompense en público pero no está buscando en el secreto señor úsame predicar úsame cantando úsame profetizando úsame administrando que cuando canta la alabanza todo el mundo caiga todo el mundo llore y más seco y más seco que un rabo de yuca no está orando más seco que un rabo de batata más seco que un arenqui con un bacalao sin sal y di que señor quiero que tú me responda entonces el problema de los fariseos no era que yo boceaba para que la gente lo escuchara era la intención la Biblia dice en Jeremías 33 tres clamas a mí yo te responderé ¿qué clamas? díganmelo ustedes levanten su mano ¿qué clamas? nadie sabe bocear gritar que todo el mundo te escucha hay veces que tú tienes que gritar y clamar y bocear al padre que lo escuche el diablo que lo escuche todo el mundo que tú estás loco hendido que tú estás revolteado hendido clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ahora vamos a ver con qué intención tú estás clamando y boceando se fue la luz y se apagó el inversor la hora entonces para Dios poder contestarte oraciones tú tienes que venir humilde y sencillo con corazón sincero como dice la escritura decirle Señor yo soy un bagazo Señor sin ti no puedo Señor tú sabes que soy gusano entonces hay cosas que están haciendo que nuestras oraciones que no sean contestadas si usted es justo y yo soy justo y ser vacío tiene que ser respondida no porque lo digo yo porque lo dice la escritura vamos a leer Santiago 5-6 alguien leámalo 5-16 Santiago 5-16 lo voy a buscar porque están lentos 5-16 Santiago 5-16 dice así confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración eficaz del justo puede la oración del justo puede libertar la prostituta puede libertar la leviana puede libertar el homosexual puede hacer que uno que quería suicidarse que uno que quería asesinarse que uno que tenía la pistola en la sien que uno que estaba en el puente para tirarse que uno que estaba en la orilla del mar para tirarse que uno que ya tenía la soda al cuello para jolcarse la oración del justo rompe eso de repente se rompió la soga de repente se encaquilló la pistola de repente sintió algo que cuando se iba a tirar del puente y se iba a tirar del mar lo jaló para atrás esa es la oración del justo la oración del justo liberta el endemoniado la oración del justo se lleva la miseria se lleva la escasez se lleva la tristeza se lleva el lloro se lleva el lamento se lleva el sufrimiento entonces como que estoy orando y nada está aconteciendo no ustedes me van a matar en el día de hoy ah no no está suave el mensaje está bien el mensaje no está para matarme siento siento la gloria del que me envió en el día de hoy santiago 513 mira como dice está alguno entre vosotros afligido hago oración está alguno alegre cante alabanza si tú estás bajo guerra si tú estás bajo batalla si tú estás bajo aflicio que tú vas a chatear y estás viendo Netflix y películas con tu hora la oración se lleva a la aflicción la oración se lleva a la guerra la oración se lleva a la tristeza y hay gente que saben que está en aflicción y los que están chismeando y criticando y que voy a poner la vecina voy para el campo voy a visitar a mi abuelo voy a visitar a mi tío si tú estás afligido estás para visitar a tu tío y visitar a tu abuelo y visitar a un hermano de que está hablando y chismeando del otro si tú estás afligido y tú estás para tú trancarte en tu aposento y si tienes esposo le dices mi amor no quiero que me toque que voy a tener una intimidad con el padre así como cuando tú tienes una intimidad con tu mujer y con tu esposo que tú no quieres que nadie te interrumpa y aún te llama y dice panchito y tú te haces el soldo y no responde ¿quién es mi hermano en una intimidad con su mujer y dice panchito y que se va a levantar y se va a parar y que espérate mi amor me está llamando panchito panchito ministro tú en intimidad entonces así mismo cuando tú estés en una intimidad con Dios en oración te puede llamar ministro el presidente de la república dominicana te puede llamar Putin te puede llamar ministro el presidente de Irán el presidente de Rusia el presidente de El Salvador no hay tiempo para ello el tiempo de mi padre gente decorando lo llaman por teléfono y de una vez lo cogen y el señor escuchando y dejan de hablarle a Dios y dejan a Dios en visto para responder una llamada por eso es que tu oración no está siendo contestada señor si mi hijo habla no porque espérate padre eh dime cuando tú vuelves a ver ya el padre está lejos te estoy dedicando el tiempo y tú me enora me fui se fue la loa y se apagó el inversor entonces hay gente que esas oraciones no están siendo contestadas porque no tienen intimidad con Dios cualquier cosa lo interrumpe está llorando viene un moquito ya y que el moquito lo interrumpió vino una cucaracha vino un ratón ya el ratón y la cucaracha lo interrumpió ya dejan de orar que hay muchos ratones que hay muchos muchos moquitos que hay muchos cucarachas y no puede entrar en comunión pero si tú se hubiera enganchado pudiera haber mil cucarachas no te despegas de la mujer se fue la luz se apagó y la inversor ahora entonces aquí que dice está el duro efrigido a oración entonces muchas de las cosas mi hermano que hacen que nuestra oración no sea contestada como dijo el carly dice confesad nuestras ofensas nuestros pecados unos a los otros es que tú en pecado tu oración no puede ser respondida tú en pecado no puedes esperar el respaldo de Dios no puedes esperar la gloria de Dios no puedes esperar la nube de Dios no puedes esperar la unción de Dios entonces por eso la mayoría de las oraciones no están siendo contestadas vamos a leer aquí Juan capítulo 15 verso 7 vamos a leer varios versos bíblicos rápido es que buscame primera de Juan capítulo 3 verso 22 déjalo ahí Julio Salmo 66 verso 18 rosaura búscame proverbios capítulo 28 verso 9 déjame el primero Juan capítulo 15 verso 7 mira como dice Juan 15 15 15 dice así si permaneceis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y yo será hecho tú no escuchaste lo que dice aquí no 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 ustedes no lo escucharon yo voy a tener que repetirlo porque no porque hay gente que está con los científicos con los astronautas congregándose en la luna en el espacio déjame leértelo de nuevo si permanecéis en mi dice el señor y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y no será hecho todo el que permanece en Dios todo el que permanece en la palabra de Dios todo lo que pida le será hecho como que tú estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y nada te he concedido a tu autoanálisis tú estás lejos de la escritura tú estás lejos de la palabra de Dios estamos lejos de los mandamientos no lo estamos cumpliendo tú el que cumple los mandamientos de Dios está pegado de Dios dice que todo lo que queréis todo lo que pidáis será hecho y hay gente clamando clamando orando 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 y clamando y pidiendo y la Biblia dice pedí y se os dará buscá y hallaré llamá y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca halla el que llame se le abrirá y tú tienes tres años llamando y nunca se te ha abierto tú tienes tres mil años buscando y nunca ha hallado tú tienes mil quinientos cincuenta mil millones de años pidiendo y nunca se te ha dado hay un fallo se fue la lua ahora ¿en qué estamos fallando? ¿en qué estamos ofendiendo a Dios? porque como hemos leído para tú ser escuchado tú tienes que permanecer en él y apartaste del pecado y del mal y te lo voy a explicar un poquito más para adelante después que leas el otro verso lee el siguiente calle primera de Juan 322 duro y cualquier cosa que pidiéres que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él léselo de nuevo mira y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él ahora ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ¿ves? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él si tus oraciones no están siendo respondidas es porque tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios y no estás guardando sus mandamientos en la escritura lee el otro Julio si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad el Señor no me habría escuchado déjalo ahí ver ¿qué dijo el salmista? si mi corazón hubiese mirado la iniquidad mis oraciones Dios no me había escuchado el salmista un hombre con el corazón conforme al de Dios él mismo dijo si yo miro la iniquidad Dios no me va a escuchar porque él sabe que hubieron ocasiones que él falció y se descuidó y Dios no le respondió ni lo escuchó ni vi el respaldo de él entonces si Dios no te está escuchando hay un fallo por eso el tema ¿por qué tus oraciones no están siendo respondidas? ¿por qué tus oraciones no son respondidas? haz un autoalad y si eso no es normal cuando los hombres de Dios clamaban eran contestados dice que los apóstoles cuando se armó la persecución en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos 3 levantaron un cojo Pedro y Juan ¿y qué dice la Escritura? que cuando levantaron el cojo se armó una persecución amenazándolo de cárcel amenazándolo de que no hablen de Jesús ¿y qué dice la Biblia? que ellos oraron Señor para que el Señor le dé de nuevo para que predique la palabra para que le dé valor al mismo vino el Espíritu Santo sobre ellos ellos clamando y las oraciones siendo respondidas y si hablamos de personajes de historia que clamaron a Dios y sus oraciones fueron respondidas al instante el mismo Josué dijo detente tu sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón ahí mismo se paró el globo terráqueo el tiempo contó Josué dijo el sol detente luna detente y ahí mismo se paró hombres que tenían comunión con Dios hombres que tenían relación con Dios entonces tú le dices un mosquito que se mueve y no se mueve y Josué tuvo el globo terráqueo el tiempo que tú mirabas el reloj y se quedaba en la 2 y 5 pasaron 2 horas y 2 y 5 ven 3 horas y 2 y 5 y tú y qué porque hasta el reloj lo paró él pero tú sabes que el reloj en aquel tiempo era con el sol el reloj en aquel tiempo era con el sol que se medía entonces cuando se movía cuando el sol iba bajando iba subiendo el sol se iba moviendo y ellos sabían qué hora era donde el reloj indicaba donde el sol indicaba ellos hacían unos muros yo lo he visto la imagen en youtube cómo era entonces cuando el sol venía alumbraba el sol entonces por medio del sol yo sabía la hora porque no había de qué reloj como aquí la Biblia habla de reloj pero era ese tipo de reloj que se daban cuenta por el sol no no es reloj como este hay un reloj de sol aquí todavía en el conde ah mira mira todavía existe por el sol entonces él detuvo el reloj detuvo todo por un clamor que hizo el hombre de Dios ministro el mismo Eliseo cuando vino el manto que Elías fue y le dio el manto vino Eliseo dándole el agua para que se pare para que se abra el río Jordán porque vio que Elías lo abrió y vino el que hace lo mismo vale Dios no aconteció nada porque si acontece algo entonces la gloria iba a ser de Elías yo le dije pero tú no me aclamabas a mí para yo responderte para que tú abra el río Jordán como tú dices que va así sin hablar conmigo ah pues tú eres del tuyo el poder tuya la autoridad viene agarró el manto y de una vez dices que ándale dices que para que se abra para que se pudo abrir él dijo ¿dónde está el Dios de Elías? invocó a Dios y el río se abrió en Dios entonces ¿cómo que tú estás invocando a Dios y no acontece? hay un fallo y si te sigo hablando de historia no vamos a acabar y no quiero ser muy extenso es muy largo léeme el otro verso duro el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable ve el que aparta su oído nueve el que aparta su oído para no escuchar la ley su oración es abominable ministro hay oraciones que están subiendo como escoria y abominable delante de Dios gente orando mandando el ganso gente orando mandando la tripita gente orando mandando la yautía coco mandando la arepa caliente gente orando mandando el muro mandando la pechuga enamorándose por whatsapp por fuego por tu que mi amor que mi linda que no vamos a ver que cuál es la comida que tú me vas a hacer que cuál es el charcocho que cuál es el desayuno que en cuáles tales que no vamos a ver y tú no vas a ver que lo voy a entorando esa oración si Dios es abominable como decir que estoy orando viendo pornografía estoy orando viendo películas de machete películas de Rambo saca la bazooka películas de Terminator películas de Resident Evil de Zombie son películas que le gustan a la carne si necesito probar a la carne mía yo llegué ahora y veo una peliculita pero dice que la carne mata pero el espíritu vivifica entonces para tu ser para tu oración es ser respondida tú no puedes alimentar tu carne tú tienes que alimentar el espíritu entonces cuando tú alimentas el espíritu entonces tu oración es respondida porque no es lo que tú ores yo te voy a explotar el cráneo y te voy a explotar la masa cefálica no me quites el lente de los ojos quédate mirándome con mucha atención no mire para afuera no mire los abanicos no mire para arriba no mire por los lados no mire para abajo que a veces el enemigo te pone a mirar para arriba te pone a mirar para abajo el enemigo te pone a contar la letra y caballero vamos a ver soy de casa a be de bar be larga a el enemigo te pone hasta contar los hoyitos que tiene esa silla es verdad digo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hasta la rayita de la macota y tú en el aire con lo científico no sale bendecido y no sale con unción ni sale con poder ni sale con llamar ni sale con candela entonces mire no es lo que tú ores escucha misterio si uno como tú oras tú oras diez minutos en santidad esos diez minutos dan más resultados que siete horas en pecado tú oras una hora diaria que es lo mínimo que se puede orar según la escritura Mateo capítulo veintiséis verso cuarenta dice que Jesús le dijo a Pedro ah pues no puedes velar conmigo ni una hora no puedes estar conmigo Mateo veintiséis cuarenta no puedes velar conmigo estar conmigo en una intimidad conmigo ni que sea una hora mire litro da más resultados tú oras una hora diaria que es lo mínimo no es que eso es lo que tú tienes que orar lo mínimo como mínimo da más resultados una hora diaria en santidad que tú oras doce horas diarias en pecado por eso tuve gente decorando siete ocho nueve y que diez y once doce horas no acontece nada yo me caigo y tú me levantas yo voy y caigo y tú me levantas y tú sigue amándome así orando doce horas y cayendo en pecado y descarriándote y fumando y metiendo droga y metiendo perico y un drink en un colmador cantando dique que se acercó el loco y dique con sonido si la vida dice verá y orrá para que no entre en tentación como que tú estorando doce horas y caíste en pecado como que tú estorando treinta horas ministro y te descarriaste y cuando te veo te veo con cadena te veo con tenis puma con tenis nike con tenis yorta con bermuda te veo con flanera con gorra de los yanquis con gorra de los toros con gorra para atrás con arete en el ombligo con arete en la nariz con arete en la boca con arete en las orejas con arete en la frente con tinta rubia con tinta amarilla con tinta negra con tinta blanca con tinta morada con tinta mamel con tinta color uva con tinta y está dorando se fue la luz en el día de hoy aleluya entonces no es lo que tú ores es como tú ores tú ores una hora en santidad Dios te responde tú ores treinta horas en pecado Dios no te va a responder y por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas otra cosa que nosotros que que hacemos que nuestras oraciones no sean respondidas cuando tú ores fuera del espíritu tú sabes que para tú ores tienes que orar en el espíritu se fue la luz y se apagó el inversor en el día de hoy cuando tú ores el espíritu te va a dirigir porque tú tienes que orar hay gente que oran y están orando con los científicos padre mira las almas padre aleluya mira las almas que el moro de arroz que el moro que el agua es la salma o es en arroz de las almas está de que hablar de que arroz y que padre mira las personas que se están suicidando padre ahora liberta lo que el catre del vehículo ay padre el señor reprenda orando en la carne entonces hay que orar en el espíritu que el espíritu te dirija por quien tú ores cuando tú ores en el espíritu el espíritu te dice ora por rocibel ora por rosaura ora por yacaida ora por el pastor que está pasando un proceso que hay una batalla ora por fulano ora por tal fulano que se va a suicidar y tú ni lo conoces y ahí tú entres en guerra Dios me mostró una persona que se va a suicidar Dios me mostró una gente ahora no sé un pastor se llama fulano no sé dónde es que está pasando una aflicción vamos a tener un clamor esas son oraciones en el espíritu son contestadas al instante miralo ahí una confirmación habla duro patora miralo ahí como dice la patora confirmando que ella estaba orando y el señor le traía nombres que ella ni conocía esas son oraciones en el espíritu y ahí quería entrar en otros temas pero que si entro me voy a adelantar y son varios estudios que voy a traer de la oración vamos a leer aquí romano capítulo 8 verso 26 mira como dice va que usted vea que yo no estoy hablando por hablar 8 26 mira como dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos a veces tú no sabes ni por lo que vas a pedir tú no sabes ni lo que tú quieres el espíritu te dirige por lo que tú tienes que clamar hay personas que están orando por una mujer y que entregame y no es el adentro señor mira el rubio ojo canelo boca jugosa boca roja nariz refinada y el señor le dice el negro el moreno el bambú es el que te va mal que te va a respetar es el que te va a cargar y te va a llevar a la cama a cargar es el que te va a llevar a la comida mientras tú te enfermas te vas a una sopita ministro con doña gallina para el de fideos ministro en otro nivel entonces hay personas que están orando por mujeres que no es la voluntad de Dios por hombres que no es la voluntad de Dios orando por vehículos que Dios no quiere que ellos compren orando por casas que Dios no quiere que ellos compren ni que el señor le dé la casa y el señor no quiere que compren esa porque esa se inunda esa tiene más de 9000 filtraciones tiene problemas con la tubería tiene problemas con la tubería tiene problemas con el concreto tiene problemas que se inunda y tú esa y tú orando señor me voy con ese y al final Dios no le responde la compra como quiera como Dios no le responde el señor dice de que señor si tú no me dices que no es que tú quieres que yo la compre abusador tú eres una abusadora porque hay gente porque hay gente que cuando Dios no le responde son unos tigres son unos descalcitrantes son unos delincuentes son unos chapos son unos trujillos son unos Michael Jarson bailando el electro buggy como sabe que es más difícil Dios hablale que Dios hace silencio dice señor la señal es que si tú no me hablas es que tú quieres que yo la compre tú eres un abusador oye oye señor si tú te mantienes callado en silencio y no me das ningún tipo de señales y no escucho tu voz audible es que tú quieres que yo me case con ella y me case con él y compre el motorcito ese y compre el carrito ese compre la casita ese y de repente como Dios no le va a hablar y ellos no están en la dimensión ni en la comunión para escuchar la voz de Dios compren el carro el carro tenía el motor dañado compren el motor el motor no tenía papeles le dieron unos papeles falsos hechos en China más de en China y escrito con tinta china se fue la luz ahora y se apagó el inversor veo gente seria ahora entonces hay gente que no recibe porque no están pidiendo en el espíritu están pidiendo mal vamos a leerlo aquí Santiago 4 3 mira como dice Santiago 4 3 y alguien búsqueme primera de Juan es Carlin primera de Juan 5 14 15 mira como dice Santiago 4 3 Santiago 4 3 mira como dice pedís y no recibís porque pedir mal para gastar en vuestros deleites hay gente que no reciben porque están pidiendo mal señor súpleme 100 mil pesos por favor caíme por la vuelta de México esto se cayó de la mata esto se cayó de la mata y que pidiéndole a Dios 250 mil pesos países por la vuelta de México pidiéndole a Dios 50 mil pesos países como polizón tiene una llora por Puerto Rico no van a recibir porque están pidiendo mal entonces aquí dice pedís no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite muchas veces no recibimos porque estamos pidiendo mal señor súpleme par de pesos que tú sabes que tengo que pasarle 3 mil pesos a fulano para que me dé la licencia entonces se cayó de la mata tengo que darle par de pesos al tipo que me va a hacer las gestiones tú sabes para dame la visa de USA y hay gente que están comprando ministro licencia hay gente que están haciendo amarre por otro lado ilegal moviendo dinero y diciéndole a Dios que se lo supla tú te vas a secar tú vas a tener que hacer un lío coge un préstamo en Caribe Pre coge un préstamo en el banco popular en el banco celito de oro coge un préstamo en el banco más reserva pero eso Dios no te lo va a dar de calcitrante psicópata di que señores para que tú me hagas la vida más fácil de calcitrante psicópata sicario toda esa gente que no están recibiendo porque están pidiendo mal el otro es Caribe primera de cinco más y esta es la confianza que tenemos en él esta es la confianza que tenemos en él verdad si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad él nos oye ve esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos algo conforme a la voluntad de él la voluntad el deseo de Dios que Dios quiere él te voy si está en el deseo de Dios él te va a responder hay personas que Dios lo quiere aquí están orando di que pa' irse pa' China di que pa' irse pa' USA pa' irse pa' Cari pa' irse minito di que pa' Iti y aquí que Dios lo quiere en República Dominicana y por eso hay personas que estaban aquí y van pa' USA en USA en Puerto Rico se descarria en España se descarria porque ellos estaban aquí y Dios lo quería aquí no era la voluntad de Dios que ellos se fueran ellos se fueron por encima de Dios ¿cómo tú le estás orando a Dios? gente atorando en que países de la iglesia en la iglesia que Dios le estableció porque viene otro y dice te voy a poner como evangelista ya te voy a ungir como pastor te voy a ungir como diaconisa te voy a ungir como secretario te voy a activar mira que tú estás sentado allí y ellos le están orando a Dios y que pidiéndole una confirmación de que tú eres un descarcitrante tú eres un psicópata tú eres una sicaria y quieren que Dios le responda también de que Señor dame la señal y repóndeme y como Dios no le responde la señal es que es que le dan y que si el pastor va con el saquito rojo que se pone todo día esa es la señal tú eres un descarcitrante un saco que tú sabes que se lo pone 20 veces al mes di que si Felipe va con el cuello chino mini trogris oye el cuello chino que más yo me pongo di que di que es la señal tú eres un descarcitrante tú eres un psicópata porque sabe que Dios no le va a responder Dios te responde cuando tú pides horas conforme al deseo de él por eso en otras oraciones nunca tú puedes dejar si el Señor quiere si es la voluntad de Dios si es tu voluntad que se haga si no es tu voluntad de barátalo yo cojo con lo que usted diga si no es tuyo de barátalo no me dejes fracasar por favor siempre la voluntad de Dios no es que tú quieras porque cuando tú quieres y que obligado tú fracasas por eso hay hombres que van a fracasar porque Dios le dijo que esa no es la mujer y ellos están que esa es porque es rubia o que tiene bumper o que ya le gustó y van a fracasar porque cuando ya se te mete algo en la cabeza Dios te puede decir que no y tú dices que es no de Dios y que es un sí que es Dios probándote y que es no de Dios un sí es Dios probándome Dios me dijo que no pero es un sí muchas veces también otro punto amados porque nosotros a veces nuestras oraciones y con esto terminamos nuestras oraciones muchas veces no son respondidas por nuestra falta de fe según como tú le pidas a Dios con fe tu oración será contestada mientras más fe tiene la oración más oración sube con volumen y sube con fuego porque tú sabes que la oración tiene que pasar por el primero y segundo cielo el primer cielo es el que tú ves tú sales ahí ahora y lo ves el segundo cielo es donde se mueven los espíritus que está más para arriba del cielo que tú ves que por eso la Biblia dice no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones ser leste en el segundo cielo entonces cuando esta oración yo escucho un testimonio de un satanista que le explicaba los niveles de la oración en el mundo espiritual como sube que había una oración que se hacía en pecado que es la que yo te estoy diciendo que esa oración cuando subían de una vez se se vaporizaba no llegaba al trono de la gracia porque era una oración en pecado pero él decía que había una oración que se hacía sin fe por ejemplo una oración que tú hacías dudando sin creer porque las palabras tú no estabas en pecado tú estabas guardando los mandamientos pero tenías poca fe entonces esa oración cuando subía los demonios que estaban en el segundo cielo la bajaban así como un ping pong big boom cuando subía big boom big boom big boom pero había otra oración que se hacía con fe y en santidad que traspasaba el primero y el segundo cielo y retumbaba el tercer cielo donde habita el padre entonces muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no tenemos fe te tienes que pedir creyendo creyendo de que se le será contestado creyéndome que usted va a recibir se puede levantar el diablo se puede levantar satanás se puede levantar los demonios ministro usted puede ver todo contrario usted tiene que creer que lo que Dios dijo que iba a ser como usted lo va a hacer que lo que Dios dijo mi hermano que iba a ser Dios lo va a cumplir por encima de satanás lo que pasa que a veces cuando nosotros vemos contrario dudando Dios no va a hacer nada Dios no está obrando aunque usted vea esto constante tiene que creer después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve algo que tú no tienes pero ya tú lo tienes ya yo lo tengo ya Dios me está usando yo estoy botando candela yo estoy botando humo ya yo estoy en musa pues tú no me estás viendo tú estás ganando pues yo tengo yo tengo una gip ahora mismo ahora mismo para acá donde estás tú estás humano tú no la puedes ver yo tengo un apartamento donde estás pues tú no lo estás viendo ahora mismo pues yo lo que voy a la casita tuya de madera cayéndose tú estás humano yo veo un apartamento aquí fabricado veo, 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 varilla me va a quitar mi fe tú no varón que Dios no lo va a hacer que Dios no lo va a obrar porque siempre va a haber un alcahuete y un papabocó que siempre te va a matar tu fe y te va a matar tus sueños y dije que Dios no va a obrar que tú no estás preparada que tú no estás capacitada que Dios no lo va a hacer Dios lo va a hacer entonces vamos a dar unos cuantos versos bíblicos Santiago 1.6 léame Hebreo capítulo 11 Rosaura verso 6 Pastor Parra por favor Mateo capítulo 21 verso 22 ténganme el verso bíblico ahí porque no quiero que después que llegue el de usted di que cuál es pero lo estoy dando tiene que tener Santiago 1.6 ok Rosario Hebreo 11.6 Pastor Parra Mateo capítulo 21 verso 22 vamos a dejar ya caiga con Santiago capítulo 5 verso 14 ministro Fraile por favor lea con gravedad lea con uncio lea con power lea con candela Marcos capítulo 9 verso 23 el primero el primero ¿quién que lo tiene? léalo dice así Santiago 1.6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra ve léalo de nuevo mira como dice por favor presta atención aquí mira mira como dice pero pida con fe no dudando nada ya pida con fe entonces hay gente que esas oraciones no son respondidas porque están dudando son incrédulos ni Tomás Tomás le queda chiquito Tomás un viento a Jesús dice que no era Jesús y Jesús tuvo que decir pero ven mete la mano aquí en el costado ven para que tú veas la herida y ahí fue que dijo oh señor entonces el señor dijo bienaventurado los que creen sin ver porque tú estás viendo y estás dudando el cagüete nosotros creemos en Jesús y no lo vimos entonces Tomás tuvo con él murió y después lo ve resucitado con su ojo y no cree hay gente que están por el que Tomás están viendo a Dios obrando están viendo a Dios glorificándose están viendo que el diablo quiere matar y no lo ha podido matar porque Dios está obrando y todavía están dudando de que si Dios está con ellos o no está con ellos entonces se cayó de la mata yo creo que usted me va a tener que quitarle aquí y cargame y sacarme porque esto está demasiado terrible tú estás demasiado fuerte hay gente que está viendo Dios obrando Dios no lo tiene pasando hambre Dios lo está supliendo tiene en su casa bien ministro poco lo mucho Dios está respondiendo y todavía no tienen fe entonces si tú no tienes fe en los pocos ¿cómo tú quieres que Dios obre en los muchos? si tú no le creas a Dios los pocos que está haciendo ¿cómo tú quieres que Dios obre en los muchos? entonces Dios quiere que tú lo crees en los poquitos que tú estás viendo para después Dios entregaste los terribles y la locura es que en verdad Dios quiere entregarte porque Dios te deja Dios te deja caer primero chispita entonces dice la escritura donde Dios que le pide con fe y no dude nada entonces hay oraciones que no están siendo respondidas porque están dudando el otro pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es dará dará un rogador de lo que le gusta míralo ahí sin fe es imposible agradar esa no es la locura ese no es el misterio el misterio de la obra porque sin fe es imposible agradar porque es necesario cuando dice que es necesario que es obligado para tú ver la obra y la gloria de Dios dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea de que le hay de que no es en vano tu sufrimiento tu lloro tu lágrima lo que tú estás padeciendo los ayunos las oraciones que tú estás haciendo las veces que tú te estás congregando las veces que tú buscas digo que no es en vano yo creo que yo me voy a romper la mano yo me voy a ir sin mano hoy para que ustedes me apaguen a entender ustedes me van a tener que poner un yeso pero está claro ahí dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea de que le hay y que gana al donador de lo que le busca el donador le recompensa que Dios te va a recompensar por tú buscarlo que Dios te va a recompensar por guardarte en santidad que Dios te va a recompensar por apartarte del pecado pero si tú no crees tú estás dudando y tú lo que estás diciendo que es en vano que es para aquellos que es para aquellos que es para aquellos ayuno que es para aquellos que es para aquellos me congrego tú no vas a ver nada tú te vas a secar hay una nube que se está paseando en el día de hoy ¿cuál es el siguiente? 5.14 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 6.14 6.14 6.14 7.14 7.14 7.14 8.14 10.14 10.14 10.14 11.14 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 una persona que le crea a Dios por eso no se ha movido por eso tiene 30, 40, 50 años ministro con un roble, pasando hambre pasando necesidad, en altas y bajas en escasez, en abundancia, en frío ministro en desnudez, en no desnudez en abrigo entonces dice, llámese anciano, que ese hombre está seguro ¿en dónde está parado? entonces la oración que él haga de fe, sanará el enfermo pero si tú estás orando por una enfermedad y tú mismo estás dudando y después qué hora, bebe tú una compra de joven bebe tú un guinasol bebe tú una ponta bebe tú una pisilina 500 pero sin copas para que tú oraste, después qué hora lo está mandando a beber una patilla después qué hora lo manda a un hospital para el hospital o la oración, cuál de las dos porque oramos pero dudamos oramos pero no creemos entonces la Biblia dice que la oración de fe sanará el enfermo entonces no es la oración en sí es la oración que se hace con fe que se va a llevar la enfermedad y por eso tú ves que tú oras y el dolor de cabeza continúa tú oras por el dolor de estómago y después de la oración ahí es con mente el dolor de estómago y si la sierva estaba yendo nueve veces al baño ahora va a siete y dice la sierva ¿para qué oró? mejor que ni orara ahora que yo te grave después después que el siervo oró siento que no puedo ni estar ni pie el dolor de cabeza aumentó como un predicador que cuando oraba por los enfermos se moría por todo el que oraba se moría y él tuvo que hablar con Dios y decir Señor pero esto no es así que es lo que está pasando y eso lo conllevó a meterse con Dios de verdad ayuno sanguinario oraciones sanguinarias y después el que estaba resucitando muerto era él si porque él iba a los hospitales y todo el que oraba se moría y él dijo esto no puede ser posible entonces se metió con Dios de verdad en ayuno y oración entonces ahora comenzó a resucitar muerto y hubo otro ministro que estaba a todo el muerto iba para la caja un hombre loco entonces el que se moría iba para la caja resucita y no resucitaba porque tú sabes que nosotros lo hacemos porque nosotros estamos más pendientes de lo que dirá el hombre tú tienes que lanzarte por ejemplo hay un muerto es difícil tú dices vamos a hacer una oración por este muerto tú sabes por qué porque si no pasa ya hay dos o tres que van a hablar la controversia ahora por el muerto y nada pasó no tiene poder entonces la gente se limita por lo que va a decir la gente no sé si me doy a entender pero este hombre oraba por los muertos iba a la morgue se murió y se volvió a orar resucita y no resucitaba y oraciones van años van y años van orando por todos los muertos y no resucitaba después iba por 250 muertos que había resucitado lo que él buscó se hizo realidad porque persistió con fe creyendo de que él lo iba a ver no se resucitó tú sabes que la fe como es un granito de mostaza tú sabes que el granito de mostaza es pequeño pero es porque tú lo siembras grande entonces tú lo que necesitas es un poco de fe ese poquito de fe es lo que va a hacer que tú te lances aunque tú no veas nada entonces el poquito de fe es que tú te lances eso es lo que Dios necesita es el poquito si tú no tienes que sea ni ese ching tú nunca te vas a lanzar siempre vas a estar colbaldado siempre vas a estar con miedo que si lo voy a hacer mal o no lo voy a hacer que lo que van a decir o lo que no van a decir y con ese granito de fe él se lanzó y orando por muertos y nunca pasaban y la fe mira así creciendo creciendo después llegó un límite ministro que que en una ocasión hubo un accidente y habían como 50 muertes y los 50 los resucitó Dios nadie le ponga las manos que los 50 van para arriba es un testimonio ahí búsquenlo en un libro por ahí los 50 los resucitó es el poder de la oración que se hace con fe aunque tú no veas nada sigo orando la fe va incrementando y después tú vas a ver en el futuro lo que no viste en el presente ¿quién hay que tener el otro verso? 923 Jesús le dijo si puedes creer para el que cree todo es nada es imposible el último verso marco 11 24 dice por tanto digo que todo lo que pidiera orando creer que los recibiréis y os vendrá ok léalo todo lo que pidiera en oración creyendo los recibiréis Mateo 21 22 Mateo 21 22 repítalo para el parra todos los que pidiera en oración creyendo los recibiréis todos los que pidiera en oración creyendo ¿qué? entonces vamos a confirmarlo ahora con este verso marco 11 24 dice por tanto os digo que todo lo que pidiera es orando creer que los recibiréis y os vendrá entonces ese también otro punto que hace que una otra oración no sea respondida hasta aquí no ha ayudado el señor el tema es ¿por qué tus oraciones no son respondidas? entonces ya el otro miércoles vamos a venir con otro estudio de la oración y después el otro con otro estudio de la oración usted va a ver que los versos van a ser diferentes y diferentes puntos de vida porque la oración ministro tiene mucha tela que cortar hay mucha comida hay mucha profundidad en la oración entonces hasta aquí no ha ayudado el señor dáselo con vida el aplauso a Cristo